la policía no hace mal vamos a ir a este, bueno vamos a ir al parque coger nuestro vehículo ahí hay uno, si ese no lo vamos a coger, vamos a coger nuestro que es este componentes si, y seleccionamos y podemos salir a patrullar si os apetece parar a alguien por ejemplo lo que se miren polvoneta 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 esta se me va a jugar no es que no para ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a girar por aquí! ¡Para Zabulla! Vamos a ir para allá Un código 2 Un código 2 Chico, te vamos a parar, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Señor, tío ¿Ya? Me cago en la puta ¡Ay, señor! ¿Eh? Me cago por culo, venga, me voy Después de ese pequeño problema que hemos tenido Vale, pues nada Vamos a continuar Y a ver qué nos encontramos Ah, está ahí atrás Vamos a ir aquí Y bajamos con el labio Eh, jesús Vamos a ir a llevar a una ambulancia, vamos a ir a la calle Vamos a ir a llevar a una ambulancia, vamos a ir a la calle Rápido Respawn code 3 A ver ¿Un oficera necesito de asistentes? ¿Me cago en el barco? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo voy a hacer cada cosa ¿Dónde está el loco? No está mucho esta cosa ¡Está vivo! ¡Esto es LSPD! ¡No te muevas! Vamos a detener porque nos ha pegado Me ha quitado la gorra Voy a pegar el coche más adelante Aquí Vale Me quede para adentro No me voy a ir a... No me voy a ir No me voy a mi No me voy a ir a... ¿Qué? No me voy a ir a... ¡Hola! ¡Ay, hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!